Las glorias de la patria, sus fueros de nación, unidos defendamos con índito valor. Somos libres, las febreras cadenas del esclavo rompieron el señal. El hogar tachirense sonríe, bajo el sol todo luz da igualdad. Somos libres, las febreras cadenas del esclavo rompieron el señal. El hogar tachirense sonríe, bajo el sol todo luz da igualdad. Las glorias de la patria, sus fueros de nación, unidos defendamos con índito valor. El hogar tachirense sonríe, bajo el sol todo luz da igualdad. El hogar tachirense sonríe, bajo el sol todo luz da igualdad. Las glorias de la patria, sus fueros de nación, unidos defendamos con índito valor.